Centro Democrático, Coalición o Catástrofe Columna John Jairo, Armesto Trem La centro derecha no tiene actualmente liderazgos ni discurso ni intenciones claras ni de hacer una oposición funcional al país ni de ayudar a construir un proyecto de sociedad mejor que lo que ha ofrecido en medio de un espejismo y pese a ella que fueron las elecciones presidenciales de 2022. No obstante, el aventurismo de la pedacería de partidos que han surgido a partir de personalismos que dividen los diferentes sectores sociales y corrientes ideológicas que conforman el espectro opositor al gobierno central, generando una situación crítica para realizar el contrapeso en las autoridades regionales y devolver a Bogotá y su área metropolitana su dignidad como capital y Antioquia con Medellín el liderazgo nacional. Cada día le exigimos más a la sociedad para poder exigirlo al menos. Nicolás Gómez Dávila, filósofo y políglota colombiana cofundador de la Universidad de Los Andes Primera escena Iván Duque vuelve con entrevistas prepagadas en inglés y español a la escena pública, anunciando proyectos musicales académicos y que regresa a su residencia en Usaquén Segunda escena Tercena favorecimiento mediático a la aspiración de la alcaldía de Bogotá de los directores del DANE Juan Daniel Oviedo Reconocido funcionario liberal, progresista y leal al duquismo Tercera escena Silencio por parte del partido de posición y sus líderes en cuanto a los avances de la agenda socialista y la degradación acelerada que viene de hace años de la sociedad colombiana Título de la película El Centro Democrático Y sí, aunque recupere mi militancia hace casi dos meses después de mi renuncia como miembro fundador en 2016 y he postulado mi nombre como precandidato al Consejo de Bogotá para las elecciones de octubre no es por descarada ni por ambición de poder, desempleo o porque haya flaqueado mis intenciones Criticar y no actuar es peor que ser causante del daño que quien lo perpetra Y de una vez para todos y todas los que atacarían la presentación de mi aspiración les digo lo siguiente Un triunfo electoral no es ganar unas elecciones es posicionar una agenda pública de temas o ideas fuerza que permitan construir capital social que se traduzca en capital político para la construcción de un discurso que permita el acceso al poder y la administración pública Dicho esto, además de promover un debate de autocrítica y cierre de puertas a agendas afines al marxismo cultural en todas sus formas bajo ropaje del extremo centro conjurando el peligro de futuras aventuras políticas que lleven a la consolidación del socialismo en Colombia Se debe tener un debate de soluciones a las problemáticas de la sociedad tanto macro como micro que afectan grupos de interés discriminados y olvidados del discurso de la centro-derecha que ha sido anti-humanista, clasista, racista y discriminatorio por esa razón serán nuestro nicho y poblaciones vocales los medios comunitarios, alternativos e independientes los usuarios de vivienda del interés social BIS y vivienda del interés prioritario BIM las industrias creativas y culturales, economía naranja y las comunidades alrededor de la escena gamer, el deporte electrónico, el cómic y el anime todo lo anterior desde luego combatiendo todas las formas de inseguridad desde la neutralización de sus causas sociales pasando por la prevención del delito combinado la pedagogía y la praxis de la inteligencia donde las TICs y los medios comunitarios alternativos e independientes serán prioridad impulsando la cultura y el florecimiento de nuevos emprendimientos periodísticos empresariales este próximo 10 de junio en el marco de la Comic Con 2023 de Decorferias la que ha sido casa y cuna de mi ejercicio periodístico celebraremos el primer año de vida de mi podcast Colombia Nueva News y de paso se lanzará esta propuesta de cara a la juventud la patria y para los bogotanos y bogotanas que nos acompañen en esta hazaña aquí haremos todo lo posible por dignificar el equipo de trabajo las ideas que se defienden y la dignidad de la lectora sabiendas de la impopularidad de mis ideas mis mitines serán la radio, los escenarios culturales las ferias empresariales, los restaurantes y bares de la mano de los medios de comunicación alternativos comunitarios e independientes además de los espacios que se designen los medios públicos y masivos donde sea invitada esta iniciativa con la fuerza y unos anteojos vamos hacia adelante por la continuidad de la identidad y los valores nacionales además de una administración pública en Bogotá que sirva para algo nos data con veneno muy bien la senadora cabal en los mitines políticos de Vox previo a las elecciones del 28 de mayo próximo a las elecciones regionales en España pero muy mal que la derecha del centro democrático por años estuvo muy cerca al partido popular y ciudadanos ignorando a Vox desde antes de 2014 primero se hizo convenio con el partido comunista chino ¿por qué será que la gente se vuelve generosa frente a un robo? ¿recuerdan a su familia poner un arma al frente y se acuerdan de algo correcto cuando tienen aspiraciones a la presencia?